¿Ya no sabes qué más hacer en esta cuarentena? No hay nada mejor que pasar el rato acompañado de la programación de Sony Channel y AXN. Episodios de estreno, maratón de series y películas y los mejores shows para entretenerse. Los médicos en este momento son los protagonistas en la vida real. Y en Sony Channel puedes ver la serie médica número uno a nivel mundial, Grey's Anatomy. Meredith y los suyos siguen resolviendo cantidad de problemas ajenos y muchísimos propios en esta temporada 16. Este equipo médico no deja de sorprendernos episodio tras episodio. Pero estos servidores públicos no están solos. Las chicas y los chicos de Station 19 también se ponen el mundo al hombro combatiendo todo tipo de fuegos para demostrarte que siempre hay esperanza. ¡Agéndalo! No puedes perderte ambas series todos los martes a partir de las 8pm. Pero momento, no todo en la vida es drama y preocupación. ¿Qué mejor que distraerse e informarse viendo un divertido late night show? Todos los jueves a las 11pm llega a domicilio en La Luna con Jesús Guzmán. Esta es una muy buena opción. Jesús y sus diferentes celebridades invitadas te harán reír y reflexionar más de una vez. Hoy mismo, jueves 26, el legendario presentador Adal Ramones será de la partida junto a Jesús. ¡No se pierdan a estos dos juntos! Y eso no es todo. Durante el fin de semana hay mucho más Grey's Anatomy y películas clásicas para que ni te levantes del sofá. Este sábado 28, a partir de las 11am, podrán ver un mega maratón de Grey's Anatomy, del episodio 7 hasta el 11 de la temporada actual, que es la 16. Y luego, a partir de las 4pm, una selección genial de películas. La Momia, Jumanji, 47 Ronin y Gladiador. Cerrando este domingo 29 con La Momia y La Momia 2 a partir del mediodía. Y en AXN estarás a pura investigación y acción. Una excelente propuesta es maratonear las temporadas 13 y 14 de Criminal Minds. Todos los días, hasta el 31 de marzo, a partir de las 9am, acompaña a los miembros del equipo de unidad de análisis de conducta del FBI a hacer análisis psicológicos y criminológicos hasta encontrar al culpable. Y si quieres vivir al límite, todos los martes a las 10pm, podrás ver episodios estreno de la temporada 9 de Hawái 5-0. La serie que sigue al ex Navy SEAL Steve McGarrett y a su pequeña unidad especial de la policía estatal, mientras investigan delitos graves en las paradisíacas islas. Como broche de oro, más clásicos del cine. Para que la adrenalina te corra de pies a cabeza. Porque AXN tiene un genial bloque de películas los sábados y los domingos. Ejemplos, este sábado 28 podrás ver Nunca Más. Y el domingo 29, Muerte Súbita. Así que, quédate en casa, cuídate y aprovecha para ver estos geniales contenidos que Sony Channel y AXN tienen para ti todos los días. Y el domingo 29, Muerte Súbita.